¡Suscríbete al canal! 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 Último partido en el Carpena. Firmó su mejor actuación de la temporada ante el Bilbao Basket. Es Delas. Delas uno contra uno precisamente dentro de Kandermal. Le falló Mario Delas. El croata referente en las últimas semanas en la pintura. Hombre de referencia y hombre importante en el esquema de ataque de Rionaturo Mombus. Nada más que FN al poste bajo. Va a tener que distribuir jugando para Carlos Suárez. Se juega el triple. El chimpa tripla de Carlos Suárez. Esos dos triples de Unicaja que le dan distancia en el marcador. Abriendo ese primer hueco. Con el 8-4. Gracias a esos dos triples. Pumpla entrando. Personal de Fran Másquez. Canasta de Pavel Pumpla. Anotando una gran acción individual. El jugador checa. Un jugador con muy buenas piernas. Muy atlético. Y con una gran capacidad para precisamente. Lograr esas entradas a Canasta. En los grandes objetivos. Un objetivo penalizado con la primera falta de personal. El gallego Fran Vázquez hoy enfrentándose. Al único equipo gallego que está representado en la liga indesa. Anotó el tiro libre adicional. El pavel Pumpla. Aunque es verdad que en la liga indesa en AFB. Han estado también periodo Gandelugo. Klesa Ferrol. O incluso el club balofesto burense. En algún momento o en otro ha militado en la máxima categoría del balofesto español. Ney Kandermal y balón para Carlos Suárez. Carlos Suárez otra vez con Fran Vázquez. Personal de Bergins. La primera falta que comete Río Natura Monbus. La falta de Letón. Con Cáspars Bergins. Una excepción de ese choque. Con el gallego Fran Vázquez. Hoy 450 partidos. Cumpliendo Fran Vázquez en la liga indesa. Suspensión para el tiro de dos de Ryan Toulson. Personal de Shanto Poblos. Canasta. Canastón de Ryan Toulson. Gran cañonero Toulson. Un excelente tirador. Y ahí engañó con la finta. A Vázquez y Shanto Poblos. Consiguiendo la canasta. Le va para el tiro libre adicional. El exmodor de Herbolife Gran Canaria. Ryan Toulson. Anotando también y convirtiendo. Ryan Toulson. Ryan Toulson. Llegando a su mejor versión. A medida que ha avanzado la temporada. Empezó con muchas. Ha tenido muchas lesiones. Y no ha tenido regularidad a lo largo de este año. En la liga indesa. Pero quizás llegando a un buen momento. Igual que Nick Andermale. Para los play-offs. Tiro de tres de Bergins. No. Después de la circulación de balón de Río Natura Monbus. Mario Adelas. El croata capturando el rebote ofensivo. Consiguiendo la canasta. Anota Mario Adelas. A ver. Que decíamos. Importante. Además también en un momento muy dulce de forma. Mario Adelas. Fran Bafkev. Tiro de dos. Canasta de media distancia. De Fran Bafkev sumando. Prácticamente ahí todos los hombres. Están en cancha. Bueno, han hecho un nuevo a todos. Los hombres de Joan Plaf a todo el quinteto. Y ha sido capaz al menos de dar una canasta. Anto Poulos por dentro. Buscando a Bergins. Delante de Fran Bafkev. Gancho de izquierdas. No. Rebote. De Fran Bafkev. Corren Jason Granger. 13-9 es el marcador. Ganando a Unicaca. Partido Orange. Liga Endesa. Jornada número 29. Jornada de sábado. En juego. Y partido que se puede seguir por la jornada virtual. Cajasol. Twentymobile Estudiantes. A las ocho y media arranca el Lábado del Cucha Bilbao Básquet. En el Buesa Arena. Herbie Vasco. Jornada mañana por la mañana con cuatro partidos televisados. Y con uno muy interesante por la tarde a las siete en Badalona. Fiat Juventud. Contra Herbales Gran Canaria. Tiro de dos de Carlos Suárez. Canasta de Carlos Suárez. Muy activo. Carlos Suárez. Cinco puntos ya para el Chimpa. Carlos Suárez que en Faragofa también. Kifás no anotó pero aportó otras cosas. Terminó con 17 de valoración anotando únicamente tres puntos. Falta en ataque. Que acaba de cometer para el Pumpla. Personal en ataque. El jugador checo. Jugador que cumple su segunda temporada en la Liga Endesa. Defendiendo la camiseta del equipo de ese hombre. Río Natura Bombús que tiene como objetivo. Por tercera campaña consecutiva. Asegurarse la permanencia. Granger. Granger con el balón. Buscando a Ryan Toulson. Buscando el bloqueo directo de Fran Bafkev. Sigue Ryan Toulson. Remonta la línea de fondo. El pase para Nick Kandermel. La circulación de balón. Toulson para Fran Bafkev. Canasta de dos. Como movió el balón. Encontró la mejor opción. Unicaja. La asistencia de Ryan Toulson. La canasta de Fran Bafkev. Hoy repetimos cumpliendo. 450 partidas en la Liga Endesa. Fáil triple Corbacho. Rebote para Pavel Pumpla. Canasta de dos. Tras rebote ofensivo de Pavel Pumpla. Pavel Pumpla ya con cinco puntos. Siendo ahora mismo el hombre que ha anotado más puntos en el equipo visitante. Y Kandermel. Kandermel para Fran Bafkev. Tiene delante a Mario Delas. Le va a buscar uno contra uno. Fran Bafkev contra Mario Delas. Pasos. Le señalan los árbitros. Que en el día de hoy son Juan Carlos Arteaga. Juan Ramón García Ortiz. Y Rafael Serrano. Stimac. En cancha. Vladimir Stimac. El serbio destacando en su último partido en Faragoza. 17.6 rebotes. Fue un jugador capital en la victoria de Unicaja en la cancha. En el pabellón Príncipe Felipe ante el Kai Faragoza. Kai también instalado en forma de playoff. Shanto Paulos jugando para Mario Delas. Este conectando con Corbacho. Muy pegado a su marca. Jason Granger. Shanto Paulos nuevamente buscando penetrar. Fía canasta. El balón abierto. Pavel Pumpla al tiro de tres. El triple que no entra. El rebote. Para Bersins. Canasta. Tres rebotes ofensivos de Caspas Bersins. Anotando ahí. Tras luchar. Ese rechafe. Y nuevamente sumando tras rebote ofensivo. Río Notura Bombos. Stimac. Stimac la defensa muy ferrada. Stimac trabajándose la acción. No. Al rebote de Nicandar Melio. Trae F. Stimac. Canasta. Ahora devolviéndole en el rebote. Cargando el rebote a Unicaja. Y todo un especialista como Vladimir Stimac. Sumando una nueva canasta para Unicaja. Un Stimac que quizás no es un jugador técnicamente brillante. Pero su lucha, su pelea, le hace suplir algunas cuestiones técnicas. Sabido le ha dado balón en esa última jugada. A Río Natura Bombos. A Rafa Luf. Basile y Chantopoulos ahí tienen la imagen. A Rafa Luf. Vistiendo la camiseta de Río Natura Bombos. Jugando en el Carpena. Siempre partida especial. La presencia de Rafa Luf. Buen movimiento. Buena acción colectiva de Río Natura Bombos. Que culmina el letón Caspas Bersins. Sexto punto para Bersins. El ex de Riga. Anotando esa canasta después de una buena jugada colectiva. Triple A de Ryan Toulson. Malón que no entra. El rebote para Scorbacho. Quiere correr. El conjunto de Moncho Fernández. Ya se frena. Para iniciar el ataque estático. Rafa Luf. Luf con Mario Adela es muy abierto. Mano a mano. Para que refiere a Scorbacho. Volve a jugar con Rafa Luf. Rafa Luf al tiro de dos. Malón que no entra. El rebote. Se lo queda el propio Luf. Abierto para el triple de Corbacho. No. Ha fallado ya dos triples hoy. Alberto Corbacho. Granger. Iniciendo un ataque. Jason Granger. Granger para el can de armales. Este con Ryan Toulson. Toulson abriendo a Granger. Finculación y el extra pass para Carlos Suárez. Que pintó el triple. Que no entra. Rebote de Ryan Toulson. Que estuvo muy atento. Con la mirada para ver dónde se dirigía ese spalling oficial de la liga indesa. Continuar la jugada y conseguir la canasta. Rafa Luf. Abel Pumpla. 21-15. Corbacho. O nuevamente Rafa Luf. Un Rafa Luf jugando. Mermado en sus condiciones físicas por culpa de un esquince de tobillo. Mejor eso sí que la semana pasada. Canasta de Rafa Luf entrando a canasta. Mejorado ese tobillo de Rafael Freire Luf. Rafa Luf que no quiso perderse. El último importante partido del Río Natura. Momusan del club a la Festa Valladolid. A pesar de que tenía ese esguince de tobillo. Stimac dentro de la zona. Personal de Bergens. Canasta de todo un gladiador como Vladimir Stimac. Nuevamente el serbio. Trabajando dentro de la zona. Consiguiendo la canasta. Sacando la personal a Bergens. La segunda. Falta importante. La segunda de Kaspar Bergens. Entra Kuzminskas. También Callaway. Bueno, movimientos. Los dos equipos. También en Río Natura. Mombus. Cambiando un poco los quintetos antes de llegar al último minuto. La presencia de Benjamín Diuard. Por parte del equipo gallego. Es plá divina Stimac que nos doy lo libre adicional. Stimac. Ya con cinco puntos es Miki Stobar. Que acaba de entrar por Bergens. Recuerden Bergens con dos faltas personales. Para un equipo gallego. Que veremos a ver si va a jugar Travis Peterson en el día de hoy. Travis Peterson que esta semana fue papá. De una hija. Y viajó a Estados Unidos. A Glenday cerca de Fénix en Arifona. Para visitar ese nacimiento de su hija. Estar presente. Falló. Río Natura. Bus. Corre Uniqueja. Estamos ya dentro del último minuto. El primer cuarto ritmo en el Carpena. Y dominio de aumento del conjunto malagueño. Es Nick Kandermale. El tiro con la derecha no. Rebote. Para Diuard. Le vuelve a robar la cartera a Kandermale. Y falta personal. En esa acción de bravura. De fuerza. Del americano Nick Kandermale. La falta de Benjamín Diuard. La primera. De Diuard. Y tiene dos tiros libres. Nick Kandermale. Que decíamos antes. En su último partido. En el Martín Carpena. Ante el Bilbao Basket. Realmente hizo su mejor partido de la temporada. Con 26 puntos. Y 27 de valoración. Para Nick Kandermale. Probablemente Uniqueja esperando. Y deseando los aficionados del... Del equipo malagueño. Que llegue Nick Kandermale. La Liga tiene que ser un hombre muy importante. En plena forma. En plena facultad de condiciones. A ese tramo final. A este tramo final de la temporada de la Liga. En 10 especialmente. En el playoff. Estamos ya... A poco menos de un mes. Para que termine la Liga regular. Y arranque el playoff. Corbacho. Corbacho. Corbacho para Mario Delas. Mario Delas a la media vuelta. Buena canasta del Croata. Con un excelente movimiento. La anotación de Mario Delas. El Callaway con el balón. 10 segundos. Último ataque para la Unicaja. Último ataque del primer cuarto. Callaway. 5 segundos. Sigue Callaway. Se la juega de 3. El lanzamiento que no entra. El rebote para Mario Delas. Y se va a acabar ahí con ese lanzamiento lejano. El jugador del Río Natura Bombús. Se termina el primer cuarto. Primer periodo. Para el conjunto local de para Unicaja. 26 a 19. Y sobre todo con la aportación de... Y el hecho de haber sumado. Prácticamente todos los hombres que han estado en cancha. Por parte del equipo de Sion Praza. Su quinteto ha sumado todo. Y luego con la presencia de Stimac. En el... Stimac también. Los Vizcas y Callaway que entraron después. Tuvieron un minuto. Que no tuvieron casi tiempo. Aunque Callaway se... Fue ese último lanzamiento. No tuvieron el tiempo de... Para poder anotar. Por parte del equipo malagueño. El equipo malagueño. Al fin de una muy buena temporada. Instalado en esa cuarta posición de la Liga Intesa. Y por qué no. Mirando de reojo. Esa tercera plaza. La tercera plaza que ocupa el FC Barcelona. Pero que es verdad que el Barça. En ese sentido. Pues tiene diferentes frentes abiertos. Está un par... O tiene Unicaja. Tiene 19 victorias. 20 tiene el Barça. Con un partido menos. Partido que jugará el FC Barcelona. El próximo jueves. Ante Herbalife Gran Canaria. Estrenando el nuevo Gran Canaria en arena. Para un Barça que... Que también tiene partido mañana. Ante... Balofesto Fullabrada en el Palau. La Urana. Fútbol Club Barcelona. Que puede estar también pensando... En esa... Final Four de la Euroliga. Donde... Está clasificado y jugará... Del 16 al 18. El próximo mes en Milán. Donde en semifinales enfrentará otro equipo de la Liga Indesa. Como es el Real Madrid. Falta personal. No he visto ahí falta sin balón. Señalan los colegiados. Falta de... Vicky Stovar. Primera de... Cambiar Río Natura Momos. De Vicky Stovar. En esa falta. Entra Duran Scott. En la posición de... Para jugar esa posición de tres. En el conjunto de Río Natura Momos. La presencia del americano. De origen jamaicano. Triple E. El Calaway. El balcón entra. El rebote. Para Mario Delas. Con Raffalup subiendo ya la bola. El hispano-brasileño. Formado en las categorías inferiores de Unicaja. Duran Scott. No pudo evitar que el balón se perdiera por línea de banda. Unicaja ahora mismo. En cancha. Con un quinteto. Con Calaway. Kuzminskas. Ryan Toulson. Sabonis. Y Stimach. Raffalup de Iwar. Duran Scott. Mario Delas. Y Micky Stovar. Es el quinteto de Río Natura Momos. Stimach. No. La pelea. Por el rebote. También lo luchaba Sabonis. Prácticamente fue Dovanta Sabonis el último. En darle al balón. Balón para el conjunto gallego. Dovanta Sabonis que. Cuando termina la temporada. Parece ser que ya su próximo año. Está todo encarrilado. Al menos así de lo parece. Para emprenderla. Un nuevo proyecto. En este caso en Estados Unidos. Para emprender un nuevo recto. Profesional. Nuevo recto profesional para. Dovanta Sabonis. Falló en el gancho. Mario Delas. Rebote de Stimach. Corre Calloway. Calloway subiendo el balón. El ex jugador del Cajasol. Cajasol jugando. Su partido en estos momentos ante. Estudiantes. Tontimóvil. Estudiantes en el. En Sevilla ese duelo. O sea. Stimach otra vez. Repiriendo dentro de la zona. Consiguiendo la canasta. Está en un momento el serbio. Muy bueno de la temporada. Ya decíamos que la semana pasada. Destacó en Faragoza. Con esos 17 puntos. La de Mir Stimach. AFA Freire. Valoran para Vicky Stovar. Buena acción. La de Riona Trombus. En ese 2x2. Ese pick and roll central. Se gana la personal a Stimach. La primera. No es Sabonis. Perdón. No es Stimach. No es de la falta. Sino Sabonis. Vuelve Fran Bafkev. Aplaudido en el Martín Carpena. El hombre que se sentó. Vladivir a este match. Vicky Stovar. A los dos tiros libres. El primero dentro. Para el jugador Nafid en Palma de Mallorca. Vicky Stovar. Va para el segundo. El segundo también adentro. Pues seguidando y aportando en el juego anterior. Recuerden. Con Uriel Chuñén. Lesionado también en Yakisaev. Al momento no hemos visto. A Richie Guillén. Ahora está en cancha ya. Ahí está en cancha ya Richie Guillén. También Solantragic. Que es el hombre que tiene la bola. Ahora precisamente emparejándose con Richie Guillén. Claro. De circulación de bola para Kuzmiskas. Kuzmiskas. Stovar. La segunda. Después de esa pelea, esa lucha por el rebote. De Domantas Sabonis. Que falla el adicional. Rebote para Richie Guillén. Todo un veterano, un Richie Guillén. Sin duda con muy buenos recuerdos de su paso por Unicaja. Porque hace muy pocos días estaba vistiendo la camiseta del equipo vinculado. El Clínica Rincón. Su regreso a Málaga. Para él ha sido un poco especial. Es como regresar a casa siempre. Visitar Málaga para Richie Guillén. Ahí lo vemos en imagen. Precisamente refiriendo el balón. Dorsal número 44. El pase de Richie Guillén para Benjamin Díguar. Personal de Zoran Dragic. Primera de Dragic. Y precisamente primeros minutos para el esloveno. Zoran Dragic. Y tiros libres para Benjamin Díguar. Aprovechándose de un excelente pase. Que le puso ahí... Richie Guillén. Anota el primero. Benjamin Díguar. Va para el segundo. También lo convierte. El jugador americano de origen... De pasaporte y origen francés. Benjamin Díguar. Callaway. Callaway con Dragic. Circulando el balón por fuera. Sabonis manejando la bola con la mano izquierda. Ya para Stimach. Stimach va a buscarle uno contra uno a Richie Guillén. Stimach. Ganchito de Stimach. No entra. Rebote para Raffalouf. Pase largo de Raffalouf. La llegada de Díguar. Richie Guillén solo para el triple. El triple de Richie Guillén. ¡Dentro! Los viejos rockeros nunca mueren. Y el ejemplo más claro es Richie Guillén. Imperdonable dejar a Richie Guillén ahí. Solo para el triple para los defensores de Unicaja. Y lo penalizó claramente. Triple de Dragic. Balón que no entra. Rebote para Benjamín Díguar. Creciendo en el partido. Río Natura-Mombús. Sigue Díguar. El pase de Díguar para Raffalouf. Trepla de Raffalouf. Otro de su Unicaja. El balón que no entra. Rebote. Stimach. Capturándose. Rebote. Lejón de la parada Zoran Dragic. Dragic intentando penetrar el esloveno. Con fuerza hacia Canasta. Lo consigue. Anotó Zoran Dragic. Son los dos primeros puntos de Dragic en el partido. Insiste en Díguar al triple de dos. El tiro es de dos. La venta a Benjamín Díguar. Durán Scott intenta robar la bola. Sabonis. Corre el Callaway. Callaway. La llegada de Dragic. Canasta. En contraataque. Canasta fácil de Unicaja. Cuando puede correr el equipo de Joan Plafa. También es realmente altamente peligroso. El conjunto malagueño. Se felita mucho el juego. El partido de momento. Muy interesante. Richa Guillén. Falta personal. Sobre Sabonis. Vaya contraste. A los 37 años de Richie Guillén. En frente de los 17 de Domanta Sabonis. Peterson a cancha. Sabonis que cometió su segunda falta. y Travis Peterson, insistimos, a lo largo de la semana, tuvo que viajar a Estados Unidos para ver el nacimiento de su hija. Y regresó en el día de ayer, justo para poder desplazarse a Málaga y no perderse este partido del río Natura Bombos. Y Richie Guillén aprovechando para anotar esos dos tiros libres. Mientras tanto... Está en cinco puntos, eh. Todo un veterano como Richie Guillén. Kuzminskas. Kuzminskas. Hostiando al lituano. Sigue... Vindagas Kuzminskas. El pase para Dragic. El tiro de dos de Dragic. Ganasta seis puntitos ya para... Zoran Dragic. Le está dando otro ritmo en este segundo cuarto a unicaja. Scott. Scott buscando. Durán Scott. Encontrando al final a Benjamin Deguart. Tengo problemas ahí para dar ese pase. Deguart hacia adentro. Tiro de dos de Deguart un poco forzado. El balcón que no entra. El rebote para Zoran Dragic. Pasa largo la llegada de Kuzminskas. Falla el mate. Domantas... Kuzminskas el rebote para Stimach. Y Kuzminskas que erró ahí. De forma un poco incomprensible. Se le escapa la bola a Rafa Luf. En ese último balón ahí. Mindaugas Kuzminskas. En ese balón cuando lo tenía todo de cara. Ese contraataque ahí que había lanzado Dragic. Y que parecía que iba a culminar con facilidad. El alero lituano. Pasa ahí Moncho. Molesto por esa última pérdida de balón de... De su equipo. Falta de Deguart sobre Kuzminskas. Segunda de... Benjamin Deguart. Está ahí el enfado de Moncho, eh. Defina la previa del partido. Rada de prensa que... Las pérdidas de balón... Minimifar ese tipo de pérdidas de balón. Por parte de Río Natura, Bombos. Pasos de Durant Scott. Está mojada de esa zona donde... Del banquillo donde está... Río Natura, Bombos. Va a tener que secar esa zona. Ya ves que hay un jugador de banquillo. Aprovechando la circunstancia para secar esa zona de banquillo. Vamos ahí el golpe... El enfado de Moncho. Golpe ahí en la botella de agua. Y el tiempo muerto. En el Carpena. Recuerden, la próxima semana. Jornada número 30 de la Liga Endesa. Uniqueja. Gobernante de la Bruxador. Sábado a las 7 de la tarde. Y Río Natura, Bombos. Visitará la pista de 20 móviles estudiantes. Domingo a las 6. Este partido. Es el duelo... Correspondiendo a la jornada número 30 de la Liga Endesa. La repetimos, eh. Móniqueja arrepentirá en casa en el Carpena. Ante la Bruxador. Y Río Natura, Bombos. Volverá a jugar fuera de casa. Lo hará en la cancha de... En este caso del... 20 móviles estudiantes. Que de momento está ganando. En la... En su visita. Al municipal de... San Pablo, en Sevilla. Partido que no tiene televisión. El choque... En el día de hoy. Recuerden también a las 8 y media. El otro partido de Jornada de sábado. El duelo... Derby vasco. Bolo vasco entre Laura Elkucha... Y Bilbao Basket. Se ha olvidado poner en marcha... El partido. Le dio un acelerón... Roland Dragic... A su equipo. Aunque Río Natura, Bombos. Sigue con... Con un espléndido Richie Guillén... Dentro del choque. Callaway. Callaway interior para Kuzminskas. Intentando anticiparse... Pumpla mandando el balón... Por línea de fondo. Posición con 11 segundos de ataque... Para el equipo de la capital de la Costa del Sol. Málaga. Y sus alrededores. Esa es toda una maravilla. Cuando no hemos visto la última canasta de Callaway de 2. Sus compañeros de realización... Los cogieron un poco despistados. Triple E de Iguard. Balón que no entra. Y canasta de 2 de Travis Peterson. El rebote ofensivo. Esta sí que la vimos. En el rebote la canasta de Travis Peterson. 38-30. 4 minutos por delante. Para llegar al descanso. Preparado en fuera de cambios. Junto a mucho Fernández Mario de las... Kuzminskas. A postear ahí Kuzminskas. Abre. Triple E de Kandermel. No. Agua. El triple E de Kandermel intentaba salvar la bola Kuzminskas. Se la queda Richo Guillén. Corre Pavel Pumpla. Pumpla. Personal para parar el contraataque de Callaway. Falta clara ahí de él Callaway. Forma de parar contraataque. Personal. Esa situación es... Donde el equipo que defiende no concede canasta. Y además cosas que costumran remarcar los entrenadores en los tiempos. muertos. Entra Chemi Hurtasun. El Pamplonica. El Navarro. Chemi Hurtasun. En cancha. No había jugado todavía. Y preparado para regresar Alberto Corbacho. Pues los tres jugadores de Río Natural. Mumbumbús. Con pasado malagueño en cancha. Rafael Luz. Alberto Corbacho. Y Richi Guillén. Es Rafa Luz. Juego para Richi Guillén. Guillén se frena. Balón para nuevamente Rafa Luz. El tiro de dos. No entra. A bola. Se le escapó allá por debajo de las piernas. A Frambas que pudo controlar el balón. Antes de que se perdiera por línea de banda. Callaway. Corre Callaway. El pase y la llegada de Nick Andermeli. No. El rebote. Nick Andermeli con Delas. Nick Andermeli a la lucha. A lo pasado tampoco. Sigue Nick Andermeli dentro. Le costó sangre, sudor y lágrimas. Va a notar esa última canasta. A Nick Andermeli. Lo tuvo que trabajar muchísimo. Para conseguir la canasta Nick Andermeli. Y un Río Natural. Con un bus con tripla de Richi Guillén. Dentro. Guillén. Y dejan solo a Richi Guillén ahí en esa situación. Pues le va a penalizar y mucho a la defensa de Moniqueja. Ya lo hizo anteriormente. Y ahora lo volvió a repetir. Falta precisamente ahora de Richi Guillén. En ese desplazamiento lateral. Más lento. Por físico también pone data ahí sobre Xavier Tasson. La falta de Richi Guillén. Protagonista en este segundo cuarto. Con ocho puntos anotados. Vuelve Granger. También. Chanto Paulos. Movimientos en los dos equipos. Chemi Hurtazo. Malón abierto para Nick Andermeli. De fuera a fiel. Perdió la bola. Recupera Chanto Paulos. Se va a frenar porque es un uno contra tres. Espera la llegada de sus compañeros. Ahí llegaron Mario Dela. Recibe en el poste bajo. Uno contra uno Mario Dela. Sí, el croata. Buena acción. No. El rebote para Nick Andermeli. Corre Nick Andermeli. El pase. Chemi Hurtazo. La bandeja. Canasta. De Chemi Hurtazo. En uniqueja. Que cuando está encontrando situaciones de rebote ofensivo y velocidad. Puede notar fácil en contraataque. Ahora lo hizo Chemi Hurtazo. En anterioridad lo vimos en varias ocasiones con las canastas de Zoran Dragic. Chanto Paulos. Chanto Paulos. Tentado penetrar Chanto Paulos. Balón abierto por la cumpla. Kokoa y Dragic con la mano. Desviando el balón. Moncho Fernández. Moncho Fernández. Dialogando con su sombre. Si hay algo que no le acaba de cuadrar esas pérdidas de balón. No le cuadran al técnico gallego. Jason Granger. Esas pérdidas de balón y haber confedido. Aquí faz. Más de dos contraataques a uniqueja. Las cosas que ahora mismo le disgustan a Moncho Fernández. Van a la esquina. Triple de Chemi Hurtazo. No entra el rebote. Lo palmeaba. Lo intentaba llegar ahí Fran Bávque. Balón para Río Natura. Bombos. Que pierde 42 a 33 en su visita al Martín Carpeno en la cancha. Que en las últimas temporadas. Las últimas post-temporadas. Se la ha dado de lujo. Donde ha conseguido la victoria. También ganó en el partido de la primera vuelta. 79 a 61. El equipo gallego. Falta de Granger. Chantopoulos ya había ganado. Ahí la situación para acercarse al lano. Y Granger. Mediendo su primera falta. Ahí en esa situación. Mandando a los tiros libres. El griego Basili Chantopoulos. Fueñendo el primero. Una para el segundo. El dorsal número 23. Del Río Natura. Bombos. El segundo tiro libre. Cuando su primer punto. Granger. Granger con Nick Kandarmale. Juega Dragic. Mano malo con Kandarmale. Ahí está Joran Dragic. Pedía el balón dentro de la zona. Frank Vázquez. Juega Chemi Hortason. Hubo personal de Travis Peterson. Fueñendo el dos contra uno. Después del bloqueo. Peterson cometiendo la falta personal. La primera de Travis Peterson. Los dos equipos en bonus. Los decía el queridísimo amigo del doctor Paco Navas. Gran seguidor de la liga de Endesa. Decía Moncho. Cuando ha tirado la botella de agua. Ha hecho un Jason Kidd. Anotó los dos tiros libres. Chemi Hortason. El Pamplonica que no perdona desde la línea de personal. Le da una ventaja de 10 puntos a Unicaja. Estamos ya dentro del último minuto. Partido de momento muy dinámico. Con buena velocidad. Peterson para Rechiquillen. Rechiquillen para Alberto Gómez. Corbacho personal. El segundo Dragic. Ahí molesto el esloveno. Pero le cayó la segunda a Dragic. Y va mandando la línea del tiro libre. A todo un veterano. A Rechiquillen. Que se la sabe absolutamente. Absolutamente todas. Se la acaba de la falta a Dragic. Al tiro a Lechiquillen dentro. Se está dando. Rechiquillen en su regreso. A Málaga. Para jugar en el Carpena. Con la camiseta del River Natura. Con una exhibición de cómo jugar al baloncesto. Aunque uno tenga 37 años. Y aunque no sea un portento físico. 10 puntos para Rechiquillen. Que se va a descansar un ratito. Granger. Granger jugando con Ryan Toulson. Toulson intentará conectar con Xavier Tasson. Delante y detrás. Es Peterson. Falta personal de Mickey Stovar. La falta de Stovar va a ser la tercera. Y va a dejar la línea del tiro libre. A Chemi Hurtasun. Una repitida. Pues vuelve. Rechiquillen creo a la cancha. Ha descansado muy poquito. No ha dado mucho a Fernández. No ha dado descanso. Y ahora sí ha fallado Xavier Tasson desde el tiro libre. 19 segundos. Va a tener Río Natura en Bus el próximo ataque. Después del tiro libre de Hurtasun. Canasta. De Chemi Hurtasun. A ver, tiempo muerto. No. No hay tiempo muerto, no. Hay cambios. Es enfriada de Benjamin Diouard. A jugar ahí con dos aleros. Con buena capacidad para tirar de tres. Con Diouard y Corbacho. Ahí el equipo de Moncho Fernández. Estos últimos segundos. Subiendo la bola. Santo Paulos. Santo Paulos sigue con el balón del griego. Ayudándose contra Ed Peterson. Vuelve a jugar. Santo Paulos. 5 segundos. Santo Paulos falla. Falta. Falta de Real Tullson. Una falta que Tullson se podía haber ahorrado. La primera de Tullson. No por la importancia de la falta a nivel individual, sino porque le acaba de regalar dos tiros libres. A Basile y Santo Paulos la falta es absolutamente clara. En esa última acción era prácticamente la última jugada del segundo o cuarto. En ese sentido, en ese sentido, estuvo muy listo Basile y Santo Paulos sacándole la falta. Y nada afortunado, Ryan Tullson. Anotando desde el tiro libre de Santo Paulos, es el segundo tiro libre que convierte. Antes había lanzado dos, había anotado solo uno. Va para el segundo a la frente también dentro. Anotando Basile y Santo Paulos en cinco segundos. Crencher. Corre Crencher. Se la va a jugar de tres. Muy lejano el triple de Jason Crencher. No entra. Y se acaba el segundo cuarto. Mantiene Unicaja una pequeña renta. Pero Río Natura sigue metido dentro del partido. Con un segundo cuarto especial de ese hombre Richie Guillén. Que ha terminado con diez puntos. Y ahora mismo es el máximo anotador de su equipo y del partido. El veterano Richie Guillén. Nos vamos al descanso. Gana Unicaja. 45 a 38 sobre Río Natura Mombus. Hacemos una pausa. Y enseguida regresamos. Partido Orange. Jornada número 29 de la Liga Endesa. Arranca ya. Y arranca el tercer periodo. Río Natura Mombus jugando con Santo Paulos. Alberto Corbacho. Mario de las Caspar Bergins y Pavel Pumpla. Es Corbacho para Pumpla. Pumpla jugando con Santo Paulos. Este para Bergins. Tiro de dos. Contra tabla no entra. El rebote lo peleaba Fran Bafkev. Balón para el conjunto de Santiago de Compostela. Monique Haque ha salido con el quinteto en el que arrancó el partido. Jane Granger. Ryan Toulson, Carlos Suárez. Nick Kandermeli y Fran Bafkev. Santo Paulos. Santo Paulos buscando el balón para Pumpla. Al tiro de dos. Canasta de Pavel Pumpla. 45-40 a 5. Nuevamente. Pegado Río Natura Mombus. Del equipo que tiene el balón. El conjunto de Uniqueja. Fran Bafkev. Le robó la bola a Corbacho. A él le robó la cartera a Alberto Corbacho. Buena recuperación. De Corbacho a la esquina para Pumpla. Remonta la línea de fondo. Hubo personal de Nick Kandermeli sobre Pavel Pumpla. Va a tener dos tiros libres. Pumpla protagonizando un buen inicio. De tercer cuarto también arrancó muy bien el partido el checo. Lleva 7 puntos. La imagen de Fran Bafkev. Pero creo que la persona fue de Nick Kandermeli. Tiene dos tiros libres. El jugador checo. Pavel Pumpla. Nafido en Zavrev. Una localidad de la zona del interior. De la zona más rural de la República Checa. Donde el deporte estrella es el hockey sobre hielo. Anotó uno de los dos tiros libres precisamente. El jugador del río Natura Mombus. Granger para Nick Kandermeli. Nick Kandermeli superando a Bergen. Lo consigue la canasta. El rebote para Pumpla. Corre precisamente Pavel Pumpla. El afía dentro. Dentro. Consigue la canasta. Logró el objetivo un Pumpla que ya está. En 10 puntos Pumpla y Richie Guillén siendo los líderes de Río Natura Mombus. Existimos en Río Natura Mombus que se le da bien visitar el Martín Carpena donde ha ganado las dos últimas temporadas. También ganó en el partido de la primera vuelta en el Fontes Dosar. Granger, Granger se frena para Nick Kandermeli. Finta Nick Kandermeli. El tiro de dos. No entra. Seguro corto. Rebote para Jason Granger. El ex de estudiantes para jugar con Carlos Suárez. Triple de Granger. Todo caro. Rebote. Fran Mazquez, fútbol personal en el rebote. Falta creo que de Berzins. Al que le cae la falta. No, de Mario Delas. Dos al siete. Estaban Berzins y Mario Delas. Personal de Mario Delas. La segunda falta de Delas. De la posición para... Granger sacando desde el fondo. Vamos a Moncho Fernández. Como le dice a su equipo que mantenga ese nivel defensivo. Granger busca el bloqueo directo de Fran Mazquez. Sigue el uruguayo. Granger hacia adentro. Buena acción individual de Jason Granger. De una jugada muy característica a la que le encanta jugar esas situaciones de uno contra uno. 47-43. Corbacho, triple de Corbacho. No entra. No ha notado todavía desde el triple de Alberto Corbacho. Tres triples. Intentados y tres fallados por Alberto Corbacho. Falta en el rebote de Berzins. Tercera. Esa sí que es falta de Berzins en el rebote. Le cae la tercera personal al pivot letón Caspas Berzins. Granger nuevamente volviendo a intentar tirar el aclarado después del bloqueo con Fran Mazquez. Ahora Brazquez ocupa esa posición en el poste después de que está emparejado con Chantopoulos. Granger otra vez uno contra uno. Emparejado con Berzins. Tiro de dos de Granger. Balón que no entra. Nick Andermele al rebote. Personal. La bola que no quiere entrar. Una nueva falta en este caso. Tiro de Rionatura Bombus. Y dos tiros libres para Nick Andermele. Personal del griego. Vasily Chantopoulos. Segunda falta de Chantopoulos. Y tiros libres para Nick Andermele. Siete puntos. Cinco rebotes. En el día de hoy para el jugador de Unicaja. Que acaba de... El segundo. Si lo convierte. Anota Nick. Nick Andermele. Sumando su octavo punto. Chantopoulos a la esquina. Corbacho finta. Tripla y Corbacho después de bote. No entra. El rebote para Granger. No está fino hoy Alberto Corbacho. Desde su distancia preferida. Vamos del pie. Primero de ir a Corbacho. Golpea con el pie. Ataque de 20 segundos. Para el equipo malagueño. El conjunto de Joan Plaf con el balón. Tulson. Tulson. Tulson también jugada individual. Tulson. No. Rebote de las. Corre Chantopoulos. Demasiadas agencias individuales en los últimos ataques de Unicaja. Chantopoulos. Cuando para Corbacho otra vez. Para Vasily Chantopoulos. Mario Delas muy lejos de ganasta. Delas con Pumpla. Siempre jugando esas situaciones de fuera hacia adentro. Pavel Pumpla. Balón abierto para el triple. Que convierte Vergins. Anotando desde el triple. Claspas Vergins. Nueve puntos. Importante también la presencia de Vergins. Tulson buscando a Fran Básquez. Fran Básquez balón abierto. Pase extra. Triple de Carlos Suárez. La respuesta rápida de Unicaja. El triple del chimpa Carlos Suárez. Octavo punto. Para el ex jugador del Real Madrid y también de Estudiantes. Chantopoulos hacia adentro. Va Mario Delas. Delas. Con Pavel Pumpla. Preparado en fuera de cambios. Este match. Corbacho triple desde la esquina. Triple. De Alberto Corbacho. No era normal que errera tanto. Todo un especialista como es Corbacho. Ahora recupera el balón. Corbacho lo ha perdido Granger. Corre. Río Neto. Mucho. Chantopoulos. El pase de espaldas. Para Mario Delas. Se complicó la vida. El equipo gallego en ese último contraataque. Tulson. Canasta. Lo hizo Fafi Luricaja. Anotando en contraataque. Y hemos tenido ahí un buen ejemplo. El error de Chantopoulos. Lanzando el contraataque de Río Neto. Y como convirtió en contragol. Pero Riquaje que recupera la bola. Granger. Corre Jason Granger. Ahora se va a parar. Ataque estático de 5 contra 5. Fran Bafke pide el balón. Vuelve a jugar con Jason Granger. Interior al poste bajo. Carlos Suárez distribuye desde ahí. Nick Andermel en la media vuelta. Fran Bafke. Vuelve a jugar para Granger. 10 segundos todavía de ataque al equipo de Plafa. La falta en ataque de Jason Granger. En esa fiel sobre el choque. El se golpeó sobre Berzins. Segunda falta. De Jason Granger. Comente de segunda falta personal. Se va al banquillo. Entra en su lugar el tejano El Callaway. Rafa Luz. Subiendo la bola. De Unicaja y de Lufenton Alicante. Luz con Corbacho. Trae Luz. Llega Rafael Freire Luz para Corbacho. Pumpla. Agresivo la defensa de Unicaja. Pavel Pumpla. Vamos a buscar uno contra uno. Delante de Carlos Suárez. No consigue. El objetivo sí llegó hasta la cocina. Suárez después del rebote de Stimach. Él mismo subiendo el balón. Intenso este tercer cuarto. Carlos Suárez. Balón perdido, ¿no? Stimach. Lo pudo salvar. Triple de Callaway. ¡Dentro! Tuvo fortuna. Uniqueja estuvo a punto de perder el balón. Y acabó con un triple. Del Callaway. Ahí le salió redonda. La acción al equipo de Málaga. Corbacho con Rafa Luz. 56-49. Riche Guillén. Pase extra a la esquina. Pavel Pumpla. Intenta remontar la situación. Se acabó el tiempo. Pero hubo personal. Hubo personal de Stimach. Sobre la bofina de 24. La falta personal de Stimach. La falta personal de Vladimir Stimach. Falta de Stimach. Es la primera. Primera personal de Stimach. Tiros libres. Para el checo. Pavel Pumpla. El público que grita. Para intentar desconcentrar a Pavel Pumpla. Ganata el primero. Hemos visto por cierto el descanso. La imagen como uniqueja le ha dado una camiseta conmemorativa. Le ha hecho un pequeño homenaje. Antonio Banderas. Antonio Banderas presente. Hoy en el Martín Carpera para disfrutar de este partido. Que ofrece la exclusiva hora en Charena. Tulsón. Personal de Corbacho. Personal de Alberto Corbacho. En esa acción sobre Ryan Tulsón. La imagen de Albert de Corbacho. 5 puntos 1 de 5 en triples. Para Corbacho. En su regreso al Carpera de Málaga. Tienen tiros libres los jugadores de... De... De uniqueja. Ante ese alteración personal. Pero no, va a sacar desde el fondo. El equipo malagueño. Vamos siempre muy activo en el banquillo. De Moncho Fernández. Prefierce Dragic. Hubo falta. De Pumpla. Segunda de Pavel Pumpla. En esa acción de personal. Cometida sobre Zoran Dragic. Que va a tener dos tiros libres. Está en bonus también. Ya en Rionatura un bus. Porque acaba de cometer la quinta falta. El equipo que dirige ese hombre. El llamado el alquimista. Moncho Fernández. Muy cerca. Muy cerca está Rionatura. En un bus de lograr el objetivo de esta temporada. Que es la permanencia en la Liga Endesa. Esas sonfe victorias. Cuatro más a veras por delante. Del abruchador. Y muy cerquita. De lograr ese objetivo. No todos los dos tiros libres. Por tercera campaña consecutiva. Estaría y se mantendría en la Liga Endesa. Rionatura un bus. Delas cuando para Corbacho. Este es Rafa Luf. Luf con Corbacho. Corbacho para el croata Mario Delas en el poste bajo. Emparejado con Suárez. A la media vuelta Mario Delas. Canasta de Mario Delas en el Felaway. Gran acción de Mario Delas. Hoy seis puntos. Quizás un poco más discreto que en otros partidos. Aquí en las últimas jornadas. Había estado a un nivel senso final. La última jornada contra el club de la Festa Valladolid. Ganató 15 puntos. Y terminó con 16 de valoración. Perdió la bola del Callaway. En ese último ataque. Del conjunto de Málaga. Mira mucho Fernández ahí dirigiendo los suyos. Juega Rafa Luf. Metido todavía en el partido. Rionatura un bus. Sigue ahí. Metidito de lleno. Rionatura un bus. Tripla de Corbacho. No entra. Valor no tiene el soporte. Golpeó en el hierro. Se fue tan arriba. Que acabó golpeando en el soporte. Moniqueja que intenta despegarse en el marcador. Pero no puede. Porque ahí tiene pegado a Rionatura un bus. Holloway. Moniqueja siempre ha ido por delante. Menos en las primeras acciones de partido. Del 0-2 y en el 2-4. Estuvo en sus primeras compases. Por delante del marcador. El conjunto gallego. Falta personal. Sobre Stimac. De Rafa Luf. La falta del hispano-brasileño. Que vemos la imagen de Richie Guilherme. Pero la persona fue de Rafa Luf. También se la señalan así los árbitros. Falta de Luf que manda el tiro libre. Al serbio Stimac. Fallando. Desde la línea de personal. Falló ahí Vladimir Stimac. Segundo tiro libre de Stimac. Dentro. Anotando. Uno de los dos lanzamientos. Vladimir Stimac. Pero en dos contra uno. Problemas ahí. Recuperaron y caja. Tenía problemas Rionatura. Bus. Llegada Stimac. Pone la mano. Rafa Luf. Fácalo Sartreaga. Dije que no hubo falta. Rafa Luf hacía la cadastra contraria. Personal de Toulson. Se encienden los ánimos en el Carpena. Después de esas últimas acciones. Segunda falta personal de Ryan Toulson. Con la acción repetida ahí sobre Rafa Luf. Dice que había sido falta Rafael Serrano. Y Luf anotando desde el tiro libre. Sumando Rafa Luf. Vamos a ver la jugada anterior. Anotan los dos. Rafa Luf. Después de estas dos últimas acciones. Protestadas por el público del José María Martín Carpena. Carraway. Un minuto y medio para llegar al final del tercer cuarto. Cinco segundos de ataque triple de Carlos Suárez. ¡Oh! ¡Qué triplazo de Carlos Suárez! ¿Cómo está Suárez? Once puntos para Carlos Suárez. Benjamin De War. Canasta de Benjamin De War entrando con confianza. Benjamin De War. 62-56. Pumple a punto de robar. Dragic último minuto de tercer cuarto. Dragic delante de Mario Delas. Sigue Zoran Dragic. Intenta penetrar. Personal de Delas. A punto estuvo de conseguir la canasta. Zoran Dragic. Van a tener dos tiros libres. Tercera de Delas. Tercera falta personal de Mario Delas. Y el esloveno Dragic al tiro libre. Sigue Zoran Dragic. Van a tener dos tiros libres. Anota el primero. Sube al primero. Zoran Dragic. A para el segundo. Zoran Dragic. Dentro. Golpeó. En el hierro. Acabó entrando. Es el afuento de Dragic. Llega a los 10 puntos Rafa Luf Subiendo el balón Luf Lozante Callaway Aguanta Rafa Luf 6 segundos de ataque Triple de Rafa Luf Para lo que no entra el rebote El rebote que se pasea por la zona Se lo queda Ryan Toulson Vemos varios jugadores agachados Para intentar recoger ese balón Oficial de la Liga Endesa De la marca Spalding Callaway 10 segundos Hay un declaraje de 1 Entre el reloj de posición y el reloj de periodo Tiro de 2 de Dragic No entra el rebote Se lo queda Rafa Luf Tira desde medio campo El balón que no entra Acaba el tercer cuarto En el Martín Carpena Sigue Unicaja por delante Ganando 64 a 56 Río Natura Bambú sigue metido en el partido A base de concentración de trabajo Y no le está permitiendo a Unicaja Que se le escape en el marcador Y seguramente Va a intentar llegar con Con opciones Al final del mismo El equipo de Moncho Fernández Cuestión de estar ahí Y pegar el último farpazo En el último cuarto Camino lleva Río Natura Bambú Que a nivel estadístico Aunque a veces los precedentes de la estadística no sirvan de nada Pues se le ha dado bien visitar Esta cancha del José María Martín Carpena Ya que en los dos últimos años ha conseguido la victoria La temporada pasada ganó 70 a 76 Y la anterior 54 a 69 Río Natura Bambú Que como hemos venido comentando a lo largo de la retransmisión de hoy También ganó en el partido de la primera vuelta Ante Ante Unicaja en el Fontes Dosar 79 a 61 Le ganó por 18 puntos O sea que el día Con 21 de Corbacho y defienda de Muscala En una jornada Esta de la Liga Endesa Que además es una jornada solidaria Porque se lucha contra las enfermedades infecciosas O la prevención de esas enfermedades infecciosas A través de lo que se llama la gran batalla de las vacunas Ya que se quiere concienciar a lo largo de la jornada Con diferentes acciones y actividades Que promueve la Liga Endesa Pretende concienciar a la sociedad Que sea consciente de esa importancia de vacunarse Contra las enfermedades infecciosas En una campaña Que se ha puesto en marcha con motivo de la Semana Europea De la vacunación iniciativa promovida Por la Organización Mundial de la Salud Y donde insistimos La AFB también quiere estar presente Quiere ser partícipe con una serie de acciones y de actividades Dentro de esta jornada número 29 de la Liga Endesa Arranca el último cuarto con la canasta De Ryan Toulson Encontró el pasillo por el centro Y dejó una bonita bandeja La acción repetida La acción repetida Preparado ya en zona de cambios Berzins Para entrar Callaway Callaway se frena Tiro de 2 de Callaway No entra el rebote Carlos Suárez Pero el 2 contra 1 Tiene que sacar el balón ahí El madrileño Dragic personal de Rafa Luz Segunda de Rafa Luz Berzins entra en cancha Para sustituir a Mario Delas Con 4 faltas Berzins tiene 3 Ha encargado de personales Lo de esos 2 hombres En el juego interior de Río Natura Bambus Toulson Jugando para Dragic Con Carlos Suárez Estima Chicalaway Un quinto Realmente bajo El tiro de 2 de Estima No El rebote Berzins Jugando Carlos Suárez En la posición 4 Aunque está jugando muy abierto Rafa Luz Para Pumpla Luz Pumpla Con Benjamín Dewar Richie Guillén Y Berzins En cancha Es el quinteto Que tiene en pista Río Natura Bambus Falta de Callaway Segunda del Callaway Primera falta Que comete Brincaja En este Último periodo Falta de Callaway Sobre Rafa Luz Lo vimos repetida Presencia en cancha También para Travis Peterson Ahora descanso Ahora descanso para Richie Guillén También ha entrado Kuzminskas Para dar descanso a Toulson Movimiento de piefas En los dos equipos Ahora Durán Scott Da descanso a Pauble Pumpla Bueno Insistimos en ese movimiento de piefas Que promueven los dos entrenadores Tanto Joan Praffa Como Moncho Fernández Igual para Rafa Luz Cuando muy lejos de canasta Travis Peterson Tiro de dos Berzins, perdón Tiro de dos Balón que no entra A veces Es fácil confundir a Berzins 14 con el 42 Eh, Peterson Kuzminskas Balón abierto Triple de Dragic desde la esquina No, entra el triple de Solan Dragic El rebote Para Travis Peterson Corre Luz Voy a para el triple de Benjamin Diwar Balón que no tocaron Rebote Kuzminskas Corre Unicaja Que gana por 10 Callaway se frena Kuzminskas Mi cinta al triple El lituano se lo piensa Voy a para el Callaway Hice el ataque 5 contra 5 El Callaway Personal Es de Berzins Y es la cuarta Falta de Berzins Ahí en ese Movimiento lateral Cuarta de Berzins Por tanto hay falta importante Para Moncho Fernández Tiene a Berzins Con 4 Y también con 4 A Mario Delas Vuelve Nick Kandermeli Ahora va a jugar Nuevamente con una La estructura clásica De Unicaja Estaba algunos minutos Jugando con Carlos Suárez En posición de 4 Ahora juega con Kandermeli Stimach por dentro Aunque Kandermeli Juega a veces En situaciones abiertas Y Kuzminskas Dragic Y Calaway por fuera Triple de Nick Kandermeli Lo que hablábamos Esas posiciones Para tiros abiertos De Nick Kandermeli No convirtió el triple Rafa Luf Ando con Durant Scott Este para Benja Ventiguar Circulando por fuera Al poste bajo Berzins Desde ahí quiere crear El letón Peterson Circulación de balón Triple de Rafa Luf Malo que no Rebote Kallaway Más pequeño Captura el rebote Seguiría correr Se equivocó Recuperó Rafa Luf Scott Durant Scott Uno contra uno Durant Scott Ganasta Logró el objetivo Durant Scott Convertir sus dos primeros puntos El jugador Nafido en Nueva York Pero de origen jamaicano Interfinal con Jamaica De hecho participó En el último torneo De FIBA Américas Kuzminskas Delante de Durant Scott Kuzminskas Kuzminskas para Kallaway Kallaway Bloqueo directo Estimats Kallaway Elige el lado contrario Del bloqueo Tiro de dos Kallaway No entra Rebote Rafa Luf Sigue Metido de lleno En el choque Rionatura Montbus Rafa Luf Rafa Luf A la esquina Durant Scott Passe extra Benjamin Diguart Interior Berzins Buena vuelta Ganasta de caspas Berzins Lo hizo sensacional Rionatura Montbus Que está A seis puntos I ganó Berzins Que suma 11 en su cuenta Particular Vemos el rostro Serio De Moncho Fernández Viendo que su equipo Está haciendo Un buen trabajo Estimats A la media vuelta Canasta de Estimats Vaya reverso Del serbio Vladimir Estimats Que está En un momento De confianza Muy dulce Berzins Problemas Falta Alguien puso la mano Creo que Kallaway También Chantopoulos Descansa Rafa Luf Vemos Ahí la última acción Esa acción Sobre Berzins Es Chantopoulos Chantopoulos Para Benjamin D'Iguar D'Iguar Refibe Peterson Travis Peterson Se le acabó el tiempo Agotó la posesión Riga Nostuna Bombus Que elaboró Y elaboró Y elaboró Pero se le acabó el tiempo Al equipo de Moncho Fernández Ante Esa defensa De Unicaja Y su equipo Por delante En el marcador Hoy no está teniendo Un partido Plácido El equipo Para malagueño Para nada Plácido Si alguien se pensaba Que Unicaja Iba a tener Un partido Incómodo Para nada Dragic Dragic La diferencia Que hay en la clasificación No lo refleja A la pista Granger Granger Tiro de dos No entra el rebote Para Bergens Jugando con Chantopoulos Si Vasily Chantopoulos Para Benjamin D'Iguar Durán Scott De fuera hacia adentro Durán Scott En rectificado Canasta de Durán Scott Que parece Que ha cogido El hilo al partido Con esas Dos últimas Acciones Los Minskans Con el balón Minskans Quiere jugar Para Stimax Perdió la bola Perdió el balón Y caja Recupera Chantopoulos Juega para Benjamin D'Iguar Contraataque D'Iguar Entrando canasta Canasta de Benjamin D'Iguar 68-64 Pide tiempo Muerto Joan Plafa Que no lo ve Nada claro Anotó Benjamin D'Iguar En esa última acción Insistimos que Rionatura Bombos Ha jugado Con Centrado Está haciendo Valer Sus cartas En su visita Al Pabellón José María Martín Carpena Y un encaje Que va a tener Que Para llevarse El partido Va a tener Todavía que Remar mucho Hay que trabajar Mucho Para llevarse El choque Se lo acaba Llevando Unicaja Osea que veremos Que deselafe Nos propane El partido Unicaja En muy buen estado De forma Después de encadenar Cuatro victorias Consecutivas En esta liga Endesa Ante un Rionatura Bombos Que es verdad Que ganó La última jornada Al club La Festa Valladolid Ha ajustado 84-83 Pero que Antes de esa victoria Ante los Valles Soletanos Había perdido Seis partidos Seguidos Rionatura Bombos Granger Ya dirigiendo Las operaciones Después del tiempo Muerto De Joan Plafón Granger Con Nic Kandarmel Intenta referir Dragic Intenta penetrar Zoran Dragic En contra El pasillo No logró La canasta Rebote Versins Corre Durant Scott El pase A la esquina Fue muy bueno El pase Durant Scott Para Benjamin Igual De hecho Le pasó El balón Muy bajo Ahí Muy fuerte Intentó luego El propio Durant Scott Salvar la bola Pero No le fue posible Ese balón Ahí perdido De Rionatura Bombos Rionatura Bombos Que Ha perdido 10 balones Para 7 recuperaciones Unicaja 5 recuperaciones Para 9 pérdidas Cosminskas Con Nic Kandarmel Kandarmel Tira de dos Canasta de Nic Kandarmel Suma Nic Kandarmel En un momento importante Para Uricaja A 3.40 Para el final Santo Paulos Para Vergins Con Frank Vázquez Delante suyo Santo Paulos Hubo alguna falta O una técnica Creo que le No A ver Falta de Frank Vázquez Eso es Personal De Frank Vázquez Muy Frank Vázquez Un play de los 7 450 partidos En la liga indesa Frank Vázquez Que está a 7 tapones De llegar a los 600 Frank Vázquez Es el segundo máximo taponador De la historia del AFB Solo superado por El mítico Fernando Romay Que Acabó en su carrera Poniendo 671 tapones Ahora Frank Vázquez Ha referido a la personal En el rebote de Vergins Falta de Kaspar Vergins Que se marcha Eliminado Eliminado Vergins Con su quinta Falta personal Y Vergins Que Debe abandonar El partido El píbal Leotón Que ha hecho Una gran labor Con buenos números Vergins En el día de hoy Dorsal número 14 Con 11 puntos 6 rebotes Y terminada Con 11 de valoración Kaspar Vergins Odorletón Granger Granger subiendo la bola Granger para Kuzminskas Vuelve con Granger Uniqueja Elaborando este ataque 10 segundos Kandermale Media vuelta Tiro de dos No rebote Durán Scott A punto de robar Roba Dragic Muy atento Nikandermale No El rebote Richigillen Se queda con el rebote Ya juega Para Chantopoulos Corre Río Natura Se va a frenar Ahí Chantopoulos Lo demarafe de Unicaja Chantopoulos Marcando un esclarado Que busca el esclarado Donde Kuzminskas Chantopoulos Abierto Richigillen Durán escorta A la esquina Benjamin Diguard El triple de Diguard Que no entra Dos y media Para el final Kuzminskas al triple Dentro En la esquina Triple de Mindaugas Kuzminskas En un momento Delicado A lo que son Las cosas Tuvo El triple Benjamin Diguard Para poner A su equipo A tan solo Tres puntos Y el que anotó En la jugada Posterior Fue Kuzminskas Que le da Ventaja A los suyos Pues 73-64 Con el triple Importante De Mindaugas Kuzminskas Lo que a veces Es el baloncesto Un equipo De situarse A tres puntos En esa jugada Con el triple De Diguard Con la posibilidad Pues ahora mismo A recibir El triple En el lado Contrario Y perder Por nueve Cómo cambian Las cosas A veces En este En un propio Partido En el mundo De baloncesto De ponerse A tres A perder Por nueve Diguard Falló El triple Anotok Kuzminskas En el lado Contrario Va a parar Rionaturo Después del tiempo Guarda De Moncho Fernández Va a apurar Las opciones Que tiene Le señalan Le señalan Falta personal A Zoran Dragic Terfera De Dragic Esa falta Del esloveno La tercera Y va a tener Ahí Dos tiros Libres Durán Scott Durán Scott Que ha sumado Cuatro puntos En dos Penetraciones A canasta Está desforzando Bien la situación El primero Dentro Llorando Pero Entró 73-65 Va para el segundo Durán Scott El jugador Formado En la Universidad De Miami Jugador De origen Jamaicano El tiro De dos Dentro Segundo Tiro libre Entrando Convertiéndolo Desde el 4-60 Durán Scott Seis puntos Para Durán Scott Dragic Dragic con el balón Estamos ya Dentro de los dos Últimos minutos En el Martín Carpena Partido En exclusiva Que ofrece Gran Charena Fintó Granger Contra el tabla Va a ganar Está De Jason Granger Sobre todo Por la finta Engañando Ahí a su defensor Y encontrando El espacio Necesario Para poder Ejecutar El lanzamiento Santo Paulos Tiene que buscar Algún Afento rápido Ahí Regano Trambos De Chanto Paulos Vuelve a penetrar Chanto Paulos A punto de perder La bola No vale Porque hay personal De Granger Le va a enseñar La falta a Granger No a Dragic Lo que vimos en imagen Y creo que la falta Va a ser para El uruguayo Jason Granger La tercera La tercera De Granger Paulos Anotando Anotando Chanto Paulos Cuarto punto En el otro Solo uno Esos dos tiros libres Chemi Urtasun Urtasun Man abierta Para Jason Granger Granger Con el balón Granger Intenta penetrar Otra vez Granger En esos dos últimos Son ataques De Unicaja Toma responsabilidad Para cerrar El partido Granger Liderando A Unicaja Último minuto Santo Paulos Durán Scott Ante la defensa De Dragic Juega para Mario Delas Delas al tiro de dos No entra el rebote Richie Guillén Lo lucha Durán Scott Se lleva el balón Durán Scott Finta Tira de Durán Scott Vaya canastón De Durán Scott Canastón De Durán Scott Con la finta A un lado Y anotando Ahí con semigancho Buena acción Ahí El gesto De Play El de Durán Scott Dando espectáculo La falta de Delas Quinta Mario Delas Combinado El banquillo El croata Quinta falta De Mario Delas Hay anotaciones De Durán Scott Preciosa la jugada Del jugador Del río Natura Momos Los 32 segundos Unicaja Que se va a llevar El triunfo Ante un Recoso Pegajoso Río Natura Mombus Que ha ido Por debajo En el marcador Ha estado ahí En todo momento Una de esas jugadas claves Va a ser El triple de Igual que no entró Y el posterior Que sí que entró De Kuzminskas En esa jugada En las gradas del Carpena Aunque con algunas butacas vacías Con bastantes butacas vacías En el paullo José María Martín Carpena Con la presencia En el palco de autoridades Al lado del presidente Eduardo García De El actor El actor El malagueño Antonio Banderas Ha recibido Pequeño homenaje Al descanso Por parte de La afición De Oricaja También hemos visto Afantil Cadete Y el crítico El rincón Equipos base Del equipo malagueño Refiendo también Su caluroso homenaje En el periodo de descanso Dragic Desde el tiro libre Sumando El es lo menos 15 puntos ya Para Para Zona Dragic Allá el segundo Y el balón para Balón para Rion Otra bombos Entró Invadió Zona Dragic En esta situación No puede entrar Este igual no haya tocado Aro Saca Chantopoulos Juega para Durán Scott Chantopoulos Vamos a ver que busca Sale de bloqueo Corbacho Refiere para el triple Corbacho Era difícil El triple Corbacho No fue bueno Y Corbacho No ha tenido el día Y lo ha notado También Rion Otra bombos Deberta Su cantura El rebote Granger Tiene que pasar Campo Con problemas Perdió la bola Uniqueja Corbacho Babel Pumpla Hasta el final Rion Otra bombos Triple Durán Scott Triple De dos De dos De dos Estaba pisando Durán Scott 10 puntos Ha acabado muy bien El partido Durán Scott Una buena noticia Una buena noticia Para Rion Otra bombos Es Granger Falta de Chantopoulos A tres segundos Para el final Tiros libres Para Jason Granger Móniqueja Gana Gana por siete Quedan tres segundos Se va a llevar El partido Del equipo De Joan Plafa Va a sumar Su victoria Número 20 Igualará Al FC Barcelona Que jugará mañana Ante Fuenlabrada En el Palau Ganaría arena Granger Anotó el primero Granger Que En estos últimos Dos minutos Ha subido Ha subido El liderazgo La responsabilidad De Uniqueja Vamos a ver Realmente muy bien Va a terminar Con diez puntos En subida De anotación Jason Granger Acaba el partido Ganó El equipo Malagueño Ganó Uniqueja 80 a 71 Uniqueja